El Senado de la República ratifica a Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El nuevo canciller rinde protesta legal del cargo y promete actuar con base en los principios constitucionales de autodeterminación, de no intervención, de solución pacífica, de controversias y respeto a los derechos humanos. Estados Unidos prohíbe la entrada a su territorio al expresidente de Ecuador Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass y a sus esposas e hijos por señalamientos de corrupción. El Departamento de Estado señala que ambos abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos del gobierno. Las semifinales y la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025 y 2027 se jugarán en el Sofa Stadium en California, informa el organismo rector del fútbol de América del Norte, Centroamérica y del Caribe. El evento del próximo año tendrá lugar del 20 al 23 de marzo. Disney y Universal cierran sus parques de diversiones y temáticos ante la aproximación del huracán Milton. El turismo en Orlando se encuentra paralizado y con el cierre del principal aeropuerto, los turistas en Florida se refugian en los hoteles de la zona. El turismo en Orlando se encuentra paralizado y con el cierre del entretenimiento de los